Tengo una anécdota interesante y es que hace muchos años, aproximadamente 12, abarcaba muchos clientes que iban al gimnasio y les gustaba mucho la fiesta, ir a una disco. Esas personas sudan bastante, bien sea porque entrenan o porque bailan. Yo empecé a idealizar o a ver qué puedo hacer para que esas personas siempre tengan su cabello muy intacto, porque normalmente cuando sudamos, pues el cabello se va a despeinar un poco. Nuestro gel Power, a diferencia de muchos geles en el mercado, es un gel con mucha, mucha, mucha fijación. Es un producto que fortalece y evita la caída del cabello. Este producto lo utilizo de una manera muy sencilla. A la primera falange de nuestro dedo aplico un poco y lo esparzo sobre la base de las palmas de las manos. Caliento un poco el producto y luego de esto lo aplico un poco sobre la base del cabello. Hay que tener en cuenta algo y es que este producto, entre más cantidad apliquemos, nos va a dar mucha más fijación. Si quieres tener tu peinado intacto todo el día, este producto está diseñado para ti. Power Styling Gel. Power Styling Gel.